BUNZO Y bastante sabrosa del Birdy Shuffle Tenemos como diferencia una apertura en el hi-hat Entre el segundo y el tercer tiempo Justo en el contratiempo Un, dos y tres y cuatro Un, dos y tres y cuatro Y un ostinato Un ritmo repetitivo en el patrón de bombo Funky y sabroso Con toda la fuerza de John Bonham Así suena el BUNZO Shuffle De Fool in the Rain Funky y sabroso